Ay, como que le hace falta una empleada así que le cumpla todas sus órdenes, ¿no, patrona? ¿Tú crees? Mire, imagínese lo chulo que debe ser tener a alguien que le planche, que le barra, que le lave, que le haga hasta de comer. Qué curioso, yo pensé que tú estabas para eso, Fátima. Ay, no, eso era antes, cuando usted no era de la high. Oiga, ¿me prepara otra piñita colada? Ok, pero entonces tú te vas a encargar de llenar todo esto de servidumbre. Ah, pues bien fácil, arma un guateque. Dije llenarlo de empleados, no de gorrones. Toma, Fátima. Ay, pero échele más ondita, más hielito. ¿No hay una sombrillita de otro color? Mira, ahí está, ahí está tu hielito, la sombrillita bien bonita. Mira, tienes otra aquí. Ay, sí, ahí está, va. Y yo me adjudico a la encargación de los nuevos empleados. Es más, yo misma los voy a entrenar. Ay, no seas chismosa. Ay, no seas chismosa tú tampoco. Bueno. Amiga, dime que por favor ya tienes el teléfono de César en tus manos. Ya. Perfecto. ¿Y estás segura de que es el teléfono de César? Eh, creo que sí. Dime cómo es, yo lo conozco perfecto. No lo tengo. Marisa, ¿no quedamos que ya lo tenías en tus manos? Ay, es que César no lo deja ni un minuto. Además, ni está. Se fue a la oficina. Pues no sé cómo le vas a hacer para conseguirlo, porque en ese teléfono hay un video que lo incrimina. ¿Qué video? Pues no sé, no lo vi completo. Es un video que... Oiga, oiga. No puede hacer sus necesidades en vía pública. Cochino, sáquese de aquí. Óigame nada, pero cómo va. Órale. Te digo que es un video que grabó Tatis. Ok, entonces cuando regrese César voy a intentar conseguirlo. Pues que sea esta misma noche, amiga, porque no se le vaya a ocurrir a César borrarlo. Oiga, patroncita, pues al rato vengo, ¿verdad? Mire, voy a ir a conseguir los nuevos empleados. Pura gente de calidad. Confía en mí. ¿Verdad cuando regrese? Porqueいる antes. Porqueío. No.